Buenas noches, gracias por acompañar en este espacio de entrevistas sobre arte-cultura, sobre la situación del arte en Guatemala y sobre el valor artístico, sobre la función del arte en las diferentes situaciones de la cotidianidad. Evidentemente, en general, el día de hoy tenemos el enorme agrado, un gusto personal también por alguna referencia de lectura anterior. Tenemos el enorme agrado de compartir con Fernando Ramos, que aparecemos ya los dos. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ivanoe. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte y qué gusto de estar aquí para esta conversación y un agradecimiento a ti y al colectivo Arranca Cebollas por la invitación. Muchas gracias por aceptar por el tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, ya decíamos en algún momento, no es solo que uno se conecte en ese momento, sino que lo implica en otras situaciones. Bueno, algunas de las cosas que, para mencionar, de Fernando, es poeta, contador público y auditor por la USAC, miembro del taller de poesía de la USAC y del taller de cuento de la Fundación Oscar de León Palacios, fundador de la revista Interperie, ha publicado en revistas y periódicos. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de tu formación artística, del cine, en base a tu condición de crítico del cine, particularmente en Guatemala, también un poco de la situación del arte en Guatemala, porque también te vemos muy activo allí en el Twitter, con mensajes muy picantes, pero muy buenos. Y particularmente, pues bueno, al final nos vamos a enfocar en el tema de la literatura, por tu condición de poeta, y también vamos a hablar acerca del libro, escanear el mundo. Algo que había encontrado sobre algunas cosas de Fernando, decía, me he ganado la vida desempeñando la prosaica profesión de la contabilidad y la auditoría. Sí, soy de esos tipos cuadrados a quienes todo el mundo teme porque encuentran descuadres y faltantes. También escribo poesía y otras cosas por ahí. Así que, bueno, esa fue una de las cosas que encontramos por allí para presentarte. Contanos un poquito acerca de tu formación. ¿Cómo ingresas? ¿En qué momento te hace como sonar el mundo de la literatura, de la escritura? Y luego, bueno, ¿cómo vas incluyéndote en otros espacios del arte? Pues resulta, a la larga resulta curioso el tema porque es muy raro ver la combinación de alguien que es de formación académica, auditor o contador y que a la vez escriba, ¿verdad? Además, también soy futbolero, me gusta mucho el fútbol y es otra cosa que tampoco cuadra normalmente con las personas que escriben. En principio, lo de la literatura, pues viene de una inclinación desde muy niño. Me gustaba mucho leer, me gustó mucho leer desde pequeño y por cuestiones meramente prácticas, ¿verdad? Así como diría doña Consuelo, meramente. Por cuestiones totalmente prácticas en realidad, porque se me escapó ahí la palabrita. Tiene uno ahí casi que como para hacer ironías o bromas, pero bueno, se le pegan a uno en el lenguaje cotidiano, en fin. Por cuestiones prácticas, llegado el momento en que tenía que entrar a la vida productiva, generar ingresos para mí y para mi familia, decidí estudiar para perito contador y luego en la universidad para auditor, porque en primera instancia pues tenía que ganarme la vida y compaginaba con mis habilidades, por decirlos así, porque me gustaban mucho los números, hubiera querido ser ingeniero quizá, pero no podía costearme una carrera de ingeniero sin trabajar y pues decidí estudiar para perito contador y luego para auditor. El tema de las letras, lo que pasa es que siempre escribía poemas, poemas malos, porque al principio es lo que uno escribe, ¿verdad? O sea, tiene uno muy pocas lecturas y también le falta a uno la práctica, el oficio, le llamamos después. Y entonces resulta que a finales de... No a finales, sino que por ahí, por principios del año 93, me enteré que en la USAC, específicamente en el Paraninfo, estaban organizando un taller de poesía que lo iba a conducir Marco Antonio Flores. Marco Antonio Flores, el bolo, es uno de los escritores más importantes que ha habido en este país. Su novela Los Compañeros es, según mi opinión, la novela más importante después de Hombres de Maíz. Entonces, en ese entonces, pues yo no lo sabía ni opinaba eso porque no tenía no tenía las lecturas necesarias como para poder lanzar una opinión de esa naturaleza, ¿verdad? Ahora, pues ya de viejo, pues soy más temerario y me atrevo a decir cosas que que bueno, que alguien más podría no estar de acuerdo, pero me atrevo a decirlas y a sostener mis opiniones. En fin, que tenía, yo era muy joven, no tenía ni 25 años cuando fueron esos talleres y resultó una de las experiencias, quizá la experiencia fundamental en mi en mi vida literaria, porque ahí yo conocí cómo era la verdadera poesía, la verdadera literatura y después entramos a un taller de cuento. Ahí conocí a muchas personas que a la larga, todo este tiempo han sido mis amigos y son amigos verdaderamente entrañables que entonces fue un episodio que marcó un antes y un después de no solo de mi vida literaria, sino de mi vida. Con esos amigos hicimos libros colectivos, hemos hecho revistas, hemos hecho publicaciones colectivas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, pienso que fue afortunado encontrar ese taller en el momento justo de mi vida. Estaba yo aún muy joven y de ahí para adelante, pues empecé a desarrollar con un poco más de rigor mi formación literaria, que a la larga se puede decir que es autodidacta porque no estudié letras, no estudié filosofía, no estudié lengua y literatura, pero todo vino así por vocación, podríamos decir, y así se fue compaginando luego el tema de la literatura y la contabilidad que hacía para trabajar. Ah, qué bien. Bueno, ahí, esto, ¿verdad? Un poco la, que luego íbamos a hablar de la situación del arte en Guatemala, como también la formación, está bien, porque digamos cuando uno entra en algunas dinámicas de querer hacer algunas cosas, se lanza, puede ser que digamos, decirnos cómo nos lanzamos, pero luego también cómo ese lanzamiento tiene que también tener una formación para que no sea tan limitado, digamos, ¿verdad? En el caso de la poesía, pues bueno, poder ir ampliándose leyendo a otros autores y conociendo otras formas de escritura y esto, ¿verdad? Y luego la colectividad, ¿qué decís? Me parece siempre importante esto de ir compartiendo con otras personas, porque bueno, es parte de la dinámica también, ¿verdad? Me parece a mí, ¿verdad? Lo que pasa es que en las diversas manifestaciones del arte también hay distintas formas de formación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un músico necesita estudiar muchas cosas y practicar mucho la música y pues ahí está el conservatorio, ¿verdad? Donde se puede estudiar una carrera musical, la escuela de artes plásticas también, en donde pues los que tienen inclinaciones artísticas para la pintura, el dibujo, también pueden estudiar, pero en la poesía y en la literatura como tal, en la narrativa, quizá la escuela de lengua y literatura o la escuela de filosofía y letras, por ejemplo, que existen en las distintas universidades, dan un tipo de formación más académica y no necesariamente sobre cómo escribir poesía o cómo hacer para escribir un cuento. Podrá haber algunas recetas, pero lo que pasa es que la poesía, por ejemplo, es algo muy íntimo y es una formación que requiere más que todo de práctica y de ir aprendiendo y cómo expresar las ideas con imágenes, pero no necesariamente metáforas, sino que la construcción de una imagen poética se refiere a hacer imaginar al lector o a uno mismo que la está construyendo algo que no está ahí en el texto, sino que puede ser algo completamente distinto, o bien algo que es literal, pero que cuando se lee se logra imaginar, entonces esa es una imagen poética. Y bueno, hay veces que no necesariamente todas las personas que escriben poesía lo tienen claro y por eso es necesario que el trabajo poético se enfrente hacia otras personas, se comparta y se reciban críticas y autocríticas. Es un trabajo muy laborioso, la verdad. Claro, es muy formativo eso, de poder retroalimentarse con otras opiniones y con otras críticas y también con la autocrítica, ¿verdad? Y justamente hablando un poco sobre el tema del arte en Guatemala, no hay instituciones o el Ministerio de Cultura que solo sirve para dar pelotas cuando uno va a pedir algo, solo le dan pelotas para hacer algún torno de fútbol y no hay, digamos, no hay tantas instituciones estatales que permitan como la formación. ¿Cómo ves la situación del arte y del artista en Guatemala? Porque, pues, aquí estamos. Lo que pasa es que este país es un país precario, ¿verdad? Es un no país. Entonces, si partimos de que tenemos carencias en las cosas más básicas como alimentos, salud, seguridad, entonces ya otras cosas como el arte terminan siendo suntuarias. O sea, es triste porque al final de cuentas tenemos ahorita, por ejemplo, la crisis de la pandemia y ni siquiera la pandemia están atendiendo como debe ser. Entonces, dice uno ya venir y pedir que atiendan el arte, la cultura y todo eso ya suena un poco como avaricia. Entonces, históricamente así ha sido. El gobierno lejos de fomentar el arte ha dejado en el abandono las instancias que en algún momento pudieron haber funcionado porque hay, por ejemplo, instituciones como la Escuela Nacional de Artes Plásticas, el conservatorio, que funcionan y han funcionado muy bien, pero no son suficientes a la larga con toda la población que hay. La Escuela Superior también de la Universidad de San Carlos tienden a ser instituciones o escuelas o lugares un poco marginales, ¿verdad? en donde más, pero más que todo porque muy poca gente llega ahí porque además de eso, del arte es muy difícil ganarse la vida en este país. El arte, por ejemplo, si hablamos de teatro, de música, de literatura, necesita que haya un mercado que pueda consumirlo y en este país esos mercados son casi inexistentes, limitados, ¿verdad? Entonces, alguien que se dedique a director de teatro, actor de teatro, actriz, bueno, quiere montar una obra, llegarán 20, 30 amigos la primera vez y ya la siguiente vez pues ya no llegan, ¿verdad? Y quizá la primera vez llegaron los 20, 30 amigos invitados, ¿verdad? Con boleto de cortesía y entonces ya sacar gastos para montar una obra y no digamos ya algo más elaborado. Entonces, como por ejemplo un concierto, un espectáculo así mayor, ¿verdad? Entonces es bien difícil en este país el arte y lo más probable es que haya mucha gente talentosa, con vocación, con inclinaciones artísticas que se va quedando truncada en el camino por el tipo de realidad en el que vivimos, ¿verdad? Exacto, sí, algo que mencionabas en este no país, justamente, ¿verdad? Bueno, dentro de la notoria precariedad que venimos arrastrando están todas estas limitantes. Antes de continuar, algunos saludos de Verena Estacuy, posiblemente nos están viendo, bueno, desde San Andrés C. Metabaj, en Sololá, también Luis Oswaldo Estacuyán Leu, que son gente, gestores culturales de San Andrés C. Metabaj, muy comprometidos con el sostenimiento de la tradición y de la cultura desde sus propios espacios. Así que un saludo para Luis, para Verena, y para don Oswaldo también, que nos acompañó en otra ocasión. En el caso de tu trabajo, digamos, de tu vínculo con el cine, con el cine, pero con el cine guatemalteco, podríamos en algún caso mencionarlo. Bueno, parte de tu trabajo es el ser crítico de cine, ¿verdad? de algunas columnas que mantenía sobre el cine. En el caso de Guatemala hay una nueva etapa, muchas producciones, algunas muy reconocidas, otras trabajadas con lo que tenemos. ¿Cómo has visto el proceso del cine en Guatemala en los últimos tiempos? ¿Ha evolucionado? ¿Ha cambiado? ¿Ha mejorado? Con relación al cine, el cine lo que pasa es que ha sido mi hobby durante muchos años. Uno de mis dos hobbies, en realidad el otro es el ajedrez. Y cuando yo tenía como 20 años, como sucede siempre, cuando uno se interesa en algún tema, empieza a ponerse al día. Entonces yo empecé a ver muchas, muchas películas durante esos años. Y así, sin exagerar, calculo que miraba más de 300 películas al año. O una diaria. Sí, casi, a veces más, la verdad. A veces me miraba dos, tres películas al día. Bueno, había días que no, pero... Para reponer. Por ejemplo, un día me puse a ver la trilogía del Padrino, de un tirón sin levantarme, y luego vi Asesinos por Naturaleza. Esas son casi 12 horas de cine. Pero bueno, me gusta mucho ver cine y también la televisión. Entonces, en algún momento empecé a escribir reseñas de cine, de películas. Y hace más o menos como 25 años yo empecé a publicar una columna de crítica de cine en Prensa Libre, que en ese entonces se llamaba Sin Enfado, la columna. Y la escribía semanalmente. Entonces yo miraba dos o tres películas antes de decidir por cuál era, que era la que iba a reseñar. Y bueno, poco a poco, con la práctica también, porque mi formación académica no tengo estudios de cine ni nada por el estilo, solo las lecturas propias del tema, que he tenido muchas, y el ver muchas, muchas películas. Entonces, entender cómo funciona el cine, así como el teatro tiene los signos del teatro, cuáles son, por llamarlo de esa forma, los signos del cine, que no se llaman así, pues, pero solo para asociarlo. Entonces fui aprendiendo cómo ver una película, cómo desmontarla, y bueno, es un proceso que normalmente hago mentalmente cuando la estoy viendo. Y empecé a escribir reseñas de cine y no he parado prácticamente desde entonces. Entonces creo que habré escrito unas 600 reseñas de películas durante todo este tiempo. Y actualmente no escribo formalmente en ningún medio, pero hago en mi cuenta de Twitter, hago mini reseñas, por decirlo así, y recomiendo películas y series de televisión, así en general. Ahora, con respecto a la situación del cine nacional, lo que pasa es que a veces puede ser muy injusto el criticar duramente el cine nacional, porque sabemos que se hace en condiciones precarias, como platicábamos. Una película normal o de bajo presupuesto en el panorama internacional, Estados Unidos, en los países desarrollados, no deja de costar como mínimo 5 o 10 millones de dólares. Y estamos hablando de una película de bajo presupuesto. Bajo presupuesto, sí. Entonces, las películas de aquí, de Guatemala y en general de América Latina, son películas de muy, muy bajo presupuesto, que se hacen en forma, en condiciones totalmente distintas a como se hace el cine. Entonces lo que sucede es esto. Viene Martin Scorsese, por ejemplo, para poner un ejemplo diametralmente opuesto. Su película de casi 3 horas y media, él en realidad filmó cientos de horas de película. O sea que para hacer una película de 3 horas, él filma una cantidad exagerada de películas y de escenas, y luego viene un experto en la sala de edición y monta la película. Entonces, ahí corrigen muchos errores y de hecho ahí le dan forma a la película. El trabajo de edición fílmica es una cuestión indispensable, pero en Guatemala, por ejemplo, yo le pregunto a algún director y miraba cuántas escenas filmaron de, o cuántas tomas hicieron de tal escena. Y no, solo una, ¿verdad? O sea que entonces es como tener que pegar en el blanco en cada tiro. Tener solo una cantidad limitada de tiros y que cada tiro tiene que dar en el blanco. Entonces, y luego prácticamente no hay edición, porque lo que filmaron es todo lo que hay, y no hay de dónde más jalar, cortar, quitar. Y eso es algo muy común en el cine de América Latina, no digamos en el de Guatemala. Entonces, todas esas cosas a la larga influyen en que una película no se vea tan bien. Y otras veces, pues, la habilidad del director ya va tomando, va teniendo mejor oficio, porque eso también se hace. No se puede pretender que un director de cine a la primera le salga una buena película. Entonces, van saliendo mejores películas. Por ejemplo, uno ve Nuestras Madres, y es una película que de alguna forma está bien hecha dentro de las limitaciones que pueda tener, o incluso el cine de Jairo Bustamante, que ya tiene un poco más de presupuesto, porque se nota ya la calidad de la fotografía y en las actuaciones que ya están un poco mejor dirigidas. Aún así se nota las dificultades técnicas que puedan tenerse por falta de presupuesto, de trabajar mejor en la postproducción, por decirlo así. O bien hay películas que cuando se filman, por ejemplo, en exteriores, no tienen una buena dirección de fotografía, o una buena dirección de sonido, porque casi todo lo hace el mismo director, porque no hay especialistas. Entonces, al ver la película, esas cosas se notan, la verdad. Y es muy fácil venir y descalificar una película cuando no se toman en cuenta la precariedad con la que se pudo haber filmado. Entonces, creo que ese es el panorama del cine en Guatemala, que hay gente que quiere hacer cine, pero lamentablemente no hay recursos, ni recursos económicos, ni recursos físicos, porque no hay escuelas de cine, no hay una escuela, por ejemplo, la Universidad de San Carlos, yo creo que no tienen escuela de cine. Y bueno, no hay una escuela superior de cine, porque lamentablemente, el cine no es como la literatura, por ejemplo, en donde sí puede haber formación autodidacta, el cine necesita tener conocimientos técnicos, necesita tener conocimientos, estudios previos, verdad, para poder hacer una buena película. Y lo otro es que también creo que hay una necesidad, algo quizá protagónica, en donde casi que todo el que hace cine quiere ser director, verdad, como que todos los que, todos los, cuando jugamos fútbol, en la chamusca, todos queremos ser delanteros, verdad, entonces, pero es lógico, también porque, digamos que, como no hay, no hay una escuela, por ejemplo, así como en México, por decir algo, están los tres grandes directores, que todos conocemos, verdad, pero luego, hay muy buenos directores de fotografía, que han ganado, los Oscars de los últimos años, y hay escritores, y entonces se ha ido desarrollando, así, pero también es un trabajo de muchos años, verdad, o sea, que el cine en general, en México, no se puede decir que sea el mejor cine, que existe, también refleja esas precariedades que hablamos, del presupuesto, y bueno, pues así es básicamente lo que yo pienso, del panorama del cine. Muchas gracias, Fernando, definitivamente una, una voz, que puede respaldar, digamos, verdad, no solo por la, porque no se trata solo de ver películas, sino que luego ya como de, de entender el, el entramado, no solo de la, de la misma película, sino que de todo lo que, de todo lo que conlleva, verdad, y normalmente, pues bueno, en situaciones de arte, también viene, eh, a dimensionarse los contextos, en los que se, en los que se hacen las, en los que se hacen las cosas, verdad, como decías, las, las precariedades de, de nuestras sociedades, obviamente, también se reflejan, en todo este tipo de, de cuestiones, eh, inclusive, con, con las entrevistas, y esto, verdad, o sea, para, para nosotros, digamos, como colectivo, eh, puede aprender, el, el año pasado, estando en la pandemia, como, ah, bueno, estamos en la pandemia, no podemos hacer nada, veamos qué podemos hacer con internet, y posiblemente, los, coreanos, ya, de 10 años, ya sabían, hacer todo este tipo de cosas, que nosotros estamos aprendiendo a hacer ahora, la sabían hacer hace, 10 años, y, justamente, con el tema de la pandemia, qué tanto, eh, implica, qué tanta, influencia tiene, en tu, en tu trabajo, como escritor, bueno, te tuviste que enseñar, o, o seguía saliendo, ese encierro, ha significado, una, una nueva, fuente creativa, no puede ser, lo que pasa, es que, eh, como te decía, al principio, eh, había que ganarse la vida, de alguna forma, verdad, yo, hasta hace años, hasta en el 2015, trabajaba, como, eh, contralor, en una empresa, transnacional, ahí, trabajé durante muchos años, eh, y, escribía muy poco, en realidad, yo, de hecho, he escrito muy poco, durante mi vida, considerando, más que todo, la extensión, en, cuando yo trabajaba, en esta empresa, yo, incluso, escribí, algún poemario, que se llamaba, se llama, poesía robada, al tedio, que, que, yo, escribía, uno, que otro poema, eh, mientras estaba, en la oficina, entonces, eh, me robaba el tiempo, pues, pero, ellos, me robaban la vida, verdad, entonces, era, creo que era un intercambio justo, porque, en las, en las empresas, uno deja, muchos años de vida, mucho tiempo, muchas millas extras, le dicen a uno, para justificar, el tiempo, que uno tiene que estar ahí, eh, extratiempo, verdad, o sea, que, sábados, domingos, incluso, y no digamos, los días, para el trabajo de contabilidad, de contador, los fines de mes, y los días previos, y posteriores, eh, son cierres, verdad, hay que entregar informes, y un montón de cosas, y, normalmente, es de estar ahí, en la empresa, hasta, entonces, eh, pero lo que pasa, es que, también con, adelantando un poco, el tema, con, eh, cuando nació mi hijo, mi hijo más pequeño, y cuando, eh, nos dieron el diagnóstico, de autismo, entonces, él, demandaba mucho más tiempo, del, del que mis otros hijos, demandaban, entonces, requería mucho cuidado, requiere mucho cuidado, todavía, pues, él va a cumplir 10 años, y, de alguna forma, tanto, mi pareja, como, como yo, empezamos a ver, de qué manera, nos distribuíamos el tiempo, para estar, más horas, en casa, entonces, poco a poco, empezó a surgir la idea, de, de dejar el trabajo, y, dedicarme a trabajar, por mi cuenta, ¿verdad? Y, y, en 2015, finalmente, de una u otra forma, y, dejé de trabajar, desde entonces, soy desempleado, y, para ganarme la vida, me he dedicado, a, a hacer negocios, ¿verdad? O sea, a comprar y vender cosas, tuve un par de negocios propios, durante unos años, pero, era lo mismo, tenía que dedicarles, demasiado tiempo, para, para, que, que no me permitía, estar con mi hijo, y, después, dejé eso, empecé a trabajar, con mi cuenta, y, sacrificando muchas otras cosas, que, que pude haber, eh, tenido, con un trabajo formal, pero, ganando mucho en tiempo, ¿verdad? Para estar, básicamente, con mi hijo, y, eventualmente, Patricia, que es mi esposa, mi pareja, eh, también, dejó de trabajar, y, ella, se ha dedicado, totalmente, al, al cuidado, de, de Juan Diego, que es mi hijo, y, bueno, entonces, el, el tema, es que, eh, al dejar, ese trabajo, y luego, en lo que uno, se va acomodando, y todo, va quedando, un poco más de tiempo, y, resulta, que, en determinado momento, pues, dije, bueno, primero, voy a, hacer, eh, eh, una recopilación, de todos los poemas, y cuentos, que tengo, y, y eso hice el año pasado, y publiqué dos libros, uno que se llama, Camino del Verde al Azul, que es el libro de poesía, y, y luego publiqué, al mismo tiempo, publiqué un libro de cuentos, que, eh, se llama Ajuste de Cuentas, y ese título, pues, es, eh, relacionado, con mi actividad de contador, de hecho, hay un, eh, hay un cuento, eh, que, es, el cuento principal, del libro, por decirlo así, eh, que se llama, Muerte en la Sala de Auditoría, entonces, eh, es un cuento, sobre un auditor, ¿verdad? y la muerte en la Sala de Auditoría, entonces, eh, tiene también relación, pues, el tema, eh, de lo que uno hace, con lo que escribe, y la pandemia, finalmente, me permitió tener el tiempo, para yo escribir, algunas cosas, que tenía guardadas, en mi cabeza, desde hace, más de 25 años, y entonces, por eso, yo decidí, escribir, eh, este, este libro, que acabo de publicar, que se llama, Escanear el Mundo, pero aparte de eso, yo, escribí, otro par de novelas, que, que están inéditas, y que las estoy revisando, todavía, pero ya están terminadas, entonces, pues, puedes decir, que, el tiempo de la pandemia, ha sido, un tiempo muy duro, pero también, me ha permitido, eh, escribir, como nunca antes, había escrito, y, eh, quizá, es coyuntural, el tema de la pandemia, quizá, aún sin pandemia, lo hubiera terminado, escribiendo, pero, bueno, resulta que, que la pandemia, está ahí, verdad, y no se va a ir pronto, entonces, eh, si me preguntan a mí, qué hice en la pandemia, fue escribir, jajaja, ah, claro, ahora, uno, si estuviera o no estuviera, pero, de todos modos, iba, y, exacto, verdad, y no se va, particularmente, en Guatemala, en Guatemala, estamos, pero, lejos de eso, sí, sí, exacto, bueno, creo que también, utilizas como mucho, el sarcasmo, en las escrituras, ahora, justo con lo del Twitter, decía, eh, y, con relación a que te gustaba tanto el fútbol, decías como que Suiza había sido puntualmente eliminada, algo, verdad, como ese, ese juego también de, de, asociaciones, de, de situaciones, y de todo esto, verdad, eh, y bueno, un poquito, bueno, de las otras obras que, que ahora nos hablaba de ajuste de cuentas, de Camino del Verde al Azul, tenés otras obras, Siete Conversos, que había escrito yo mal, eh, nos, ah, Novísimos, es la otra, verdad, que es, es, es una, una escritura conjunta, o es, es un poemario, entre varios, lo que pasa es que, de los talleres que, que te mencionaba, de, de, con el Bolo Flores, eh, en algún momento vino él, y dijo, miren, mucha, eh, vamos a publicar un libro, se apuntan, verdad, entonces, él, eh, pues, nos dijo a, a los poetas que estamos incluidos ahí, lo que pasa es que, eh, no es en sí una antología, sino que es una colección de cinco pequeños libros, que están en, publicados en un solo volumen, entonces, eh, el libro, pues, se llama Novísimos, pero, cada, eh, hay cinco libros, de cinco poetas distintos, verdad, ahí está Emilio Solano, Alfonso Porres, que bueno, Alfonso ya nos dejó, Mayacú, Juan Carlos Lemus, y yo, entonces, habíamos cinco poetas, y, hay una coincidencia, actualmente, hace poco, Juan Carlos Lemus, también publicó un libro, que se llama, Los Versos del Pájaro Carpintero, Emilio Solano, también publicó un libro, Mayacú, acaba de publicar dos libros, y yo, pues, publiqué dos libros, o tres libros recientemente, entonces, Alfonso Porres, pues, él, falleció, hace unos años, y, pues, dejó obra inédita, pero no la podemos publicar, entonces, ese fue el primer libro, que fue un libro colectivo, luego, el segundo libro, se llama, No ha quedado piedra sobre piedra, que ese libro, también por iniciativa de Marco Antonio Flores, se hizo una colección de poesía guatemalteca del siglo XX, se llama la colección, y en donde se publicó, a todos los poetas, él hizo una selección de poetas, que venían desde principios del siglo XX, hasta finales del siglo XX, entonces, necesariamente, había que terminar con algunos poetas jóvenes, ¿verdad?, entre ellos, pues, era joven, yo en ese tiempo, ahora ya no tanto, entonces, pues, me publicaron ese libro, ahí, que es un trabajo editorial, conjunto de, de Oscar de León Palacios, y, y, Marco Antonio Flores, de, editorial Hermita, le puso él a una de su editorial, que sacaba una revista también, el asunto es que, pues, ese libro quedó ahí, luego, con unos amigos, también, varios, de los que estábamos en Novísimos, decidimos publicar otro libro de poesía, que, ahí son siete autores, pues, se nos ocurrió, ahí sí que, también el juego de palabras, ¿verdad?, que le pusimos siete conversos, o siete conversos, entonces, hay siete autores, ahí en el, en el libro, esos tres libros, son los previos, luego, yo ya decidí, publicar por mi cuenta, los libros que ya mencioné, y que ese es un trabajo editorial, que surge la idea, de hacer, ediciones de autor, con, otros dos amigos, Ángel Elías, y José Joaquín López, hemos estado trabajando, en Filgua, desde hace ya varios años, en donde, logramos liberarle a Filgua, ahí un espacio, para, promover a los autores, que se autoeditan, la verdad es que, hay mucha gente, que quiere picar, y logra publicar, hacer una edición de autor, luego, ¿qué hago con mi libro?, ¿dónde lo pongo?, ¿qué hago?, ¿dónde me subo a una camioneta, a venderlo?, no sé, yo mismo he pensado, subirme a una camioneta, a vender libros, o hacer ediciones, para vender en las camionetas, entonces, en Filgua, yo mismo, al principio, cuando hicimos siete conversos, iba, de librería en librería, y diciendo, miren, tengo este libro, ¿será que me lo pueden poner aquí?, ¿me pueden dar un espacio?, algo así como que, un pequeño espacio, por el amor de Dios, como era el libro, entonces, costaba mucho, entonces, dije una vez, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros?, ¿verdad?, y con unos amigos, financiamos, el primer stand, que pusimos, que se posamos plata, de nuestra, de nuestra bolsa, la idea, la idea era, pues, tener el espacio, y vender algunos libros, y recuperarlo, y lo invertido, y casi que, justo, salimos así, tablas, ¿verdad?, esa vez, luego, de alguna manera, hicimos un contacto ahí, y ya, FIWA nos ha proporcionado, el stand, sin costo, entonces, solo el costo de tiempo, que tenemos que estar ahí, nosotros seguimos costeando, a una persona, que, que atiende el stand, porque, no, todos los tres, que hemos estado, en ese proyecto, tenemos el tiempo, para estar ahí, todo el día, ¿verdad?, entonces, entre todos, pagamos ahí, a una persona, que atienda, y, así, hemos tenido, ese espacio, entonces, un día, entre, en una reunión de amigos, creamos, decíamos, hagamos una editorial, y le, pues, finalmente surgió, el nombre de Pacaya Editores, y, bajo ese nombre, se han publicado, mis tres libros, y que son ediciones de autor, o sea, que básicamente, yo, escribo los libros, Ángel Elía, los diagrama, conseguimos una, un lugar, en donde, nos los impriman, y, yo mismo, los promuevo, y los vendo, y, en algunos casos, hasta los entrego, ¿verdad?, entonces, es un trabajo, de autor, pero, bueno, al final de cuentas, es un trabajo, también satisfactorio, porque, uno mismo, hace, como que, la distribución, del libro, si uno agarra, los libros, y, yo he tenido la experiencia, los va a dejar uno, a la librería, como, no se venden mucho, ¿verdad?, uno no es conocido, o qué sé yo, entonces, el libro, se va quedando, en un rincón, y luego, ya nadie lo mira, ¿verdad?, y, finalmente, pues, se venderá, uno, dos libros, cada cierto tiempo, y no hay, y entonces, afortunadamente, entre los libros, que publiqué, el año pasado, y este libro, que publiqué, actualmente, escanear el mundo, pues, ya se ha movido, una buena cantidad, de ejemplares, si comparamos, con lo que, normalmente, esperaría, uno, que se mueva, de un libro, ¿verdad?, entonces, así es, como surge, pues, en estos libros, y el trabajo, también, editorial, que hemos estado haciendo, con estos amigos. Ah, bueno, es un trabajo, muy, muy desgastante, también, ¿verdad?, pero es parte, de lo que, de lo que toca hacer, y, bueno, hablando específicamente, de escanear el mundo, yo decía, o me planteaba, como un poquito, la situación, de que, cuando, la población, o bueno, cuando alguno, no tiene, el conocimiento, de las situaciones, de ciertas, de ciertos, diagnósticos, de, 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 de lo que eso significa, para, para uno, ¿verdad?, para, para las personas, que no lo conocemos, no sabemos, inclusive, ni siquiera sabemos, cómo hablar políticamente, correcto, ante, personas con baja visión, con ceguera, por ejemplo, con el autismo, el, el arte, yo creo que va a servir, o que tiene que servir, también, como ese enlace, para que, para que también, se conozca, no solo, considerar el arte, como una manifestación, de belleza, y eso que está bien, esa es una de las funciones, sino que también, entender las dinámicas, del mundo, muchísimas personas, entre las que me incluyo, no, conocemos, qué es el autismo, y ahora, que, veía tu, tu obra, está, pensada, en, en compartir el significado, del, del autismo, y, bueno, como, como son, como experiencias compartidas, nos podrías, ampliar un poco, acerca de, de escanear el mundo, qué significa, y de las experiencias, personales, también, verdad, acerca de, de ello, con, con Juan Diego, que es tu, tu hijo pequeño. Pues, con relación al autismo, digamos, antes de que, recibiéramos el diagnóstico, de autismo, de Juan Diego, mis conocimientos, de autismo, se, limitaban, a las películas, que había visto al respecto, verdad, uno, mira, Reimann, por ejemplo, y, y, no hay muchas, tampoco, en realidad, entonces, mucha gente, tiene, el, el, la imagen, mental, que le ha creado, el cine, y la televisión, acerca del autismo, y es una imagen, bastante romántica, del tema, y, también, es una imagen, imagen, distorsionada, por ejemplo, incluso, en Reimann, no sé si has visto, la película Reimann, sí, la de, con Dustin Hoffman, con Dustin Hoffman, sí, en Reimann, eh, incluso, el, la persona, que, del, del asilo, en donde está internado, eh, Reimann, se llama el personaje, de Dustin Hoffman, eh, hace una alusión, por ejemplo, a él, diciendo que, él tiene el síndrome, del idiota prodigio, entonces, esas cosas son, son cosas, eh, que, que son totalmente fuera de la realidad, verdad, porque el autismo en sí, eh, cuesta mucho definirlo, hay definiciones de manual, porque está tipificado en el, en el manual, de enfermedades, eh, mentales, verdad, que, que es conocido en, en psicología y en psiquiatría, como DSM, actualmente está en vigencia el DSM-5, no sé seguro si ya salió el DSM-6, pero bueno, que es, el manual que se usa, a nivel internacional, para tipificar, la, los desórdenes, verdad, neurológicos, entonces, eh, el autismo, tiene muchas manifestaciones, y se dice que, cada caso, es un caso único, y específico, entonces, ni siquiera hay un tratamiento, o químico, para el autismo, no hay, una forma certera, de dar un diagnóstico, todos los diagnósticos, que se dan, son por pura observación, o sea, que la persona, que da el diagnóstico, tiene que tener, mucha experiencia, en autismo, para dar un diagnóstico, certero, y luego, la persona, que da el diagnóstico, no te dice, mire, entonces, ahora haga esto, 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 sino que, medio te orienta, y te dice, busque ayuda, de tal forma, busque, y entonces, te da unas generalidades, así, verdad, muy, muy, muy grandes, muy, muy extensas, y entonces, en el momento, en que te dan un diagnóstico, de autismo, te quedas así, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Entonces, básicamente, eso fue lo que sucedió, con, en el caso de nosotros, con Juan Diego, Patricia y yo, nosotros, sospechamos, desde el inicio, que él podía tener autismo, cuando era muy, muy bebé, tenía menos de un año, pero, lo que pasa, es que Patricia, fue durante muchos años, periodista, de temas de salud, entonces, ella, había estudiado, varias veces, había escrito, varias veces, sobre el tema, y además, también, tenía, mucho conocimiento, de las etapas, del desarrollo, del niño, y cosas así, cosas puntuales, que deben hacer los niños, o los bebés, cuando van creciendo, como por ejemplo, señalar, empezar a balbucear, así, a cierta cantidad, de meses, cosas así, verdad, y que, como no se, no se daban, en nuestro hijo, empezamos, a buscar información, pero, pero lo que pasa, es que uno, en principio, no piensa en eso, no dice, bueno, mi hijo, o sea, es que, un diagnóstico de autismo, es como sacarse la lotería, al revés, entonces, porque, el asunto, está en que, no es algo, que ni siquiera, puede ser genético, si, no hay, es una cosa extraña, o sea, alguien nació, y tiene autismo, no se puede explicar, por qué, entonces, nosotros, nosotros empezamos, a leer mucho acerca del autismo, a informarnos mucho acerca del autismo, a leer, a ver documentales, a asistir a charlas, a congresos, a la parte que nuestro hijo iba creciendo, para encontrar la mejor forma, de cómo ayudarlo, en su desarrollo, entonces, el autismo, es una condición, así, en general, el autismo, es una condición, que, en principio, inhibe, las, relaciones, sociales, de una persona, pero, también, hay muchos mitos, al respecto, se cree, que las personas, con autismo, o los niños, con autismo, son, personas, que viven, encerradas, en su mundo, no sé si te recuerdas, también, de Rayman, que decían, que Rayman, estaba así, y no hablaba, no decía nada, pero, lo que pasa, es que, hay mitos, también, al respecto, ahí, los casos, son distintos, entonces, yo, no puedo asegurarlo, pero, según la experiencia, que hemos tenido, el nivel, de intervención, terapéutica, que se pueda tener, con un niño, condiciona, también, el nivel, de desarrollo, que pueda llegar, a tener, esa es una, aseveración, un poco, atrevida, pero, también, personal, verdad, por mi experiencia, puede ser, que hay otros niños, que tengan, también, una intervención, así, constante, y no, logren, desarrollar, pero, no puedo, yo, saber, si es, porque, tienen, la intervención, adecuada, o no, verdad, o sea, es complicado, en realidad, porque, no hay, un, una receta, a seguir, verdad, entonces, el autismo, complica, complica, el desarrollo, de, 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 algunas, habilidades, motoras, en la motricidad, fina, en la motricidad, gruesa, algunos niños, no hablan, mi hijo, tiene 10 años, y no habla, él, apenas, balbucea, pero, balbucea, más, que hace, dos años, por ejemplo, tiene mayor, intención comunicativa, que eso es lo importante, entonces, puede ser que, y hay una, antes había una clasificación, que decía, que había, un autismo, de menor, intensidad, o grado, a un autismo, más, complicado, verdad, actualmente, se dice, que hay un espectro, del, del autismo, espectro, del entorno, del autismo, porque, hay rasgos, que son característicos, y que se pueden repetir, en todos los casos, y esos, quedan encerrados, en un, en una especie de círculo, en un espectro, verdad, entonces, si alguna persona, tiene, uno, dos, tres, cuatro rasgos, de los que están, en todo el espectro, pues, el diagnóstico, será de autismo, verdad, y, antes había también, por ejemplo, un autismo, al que le llamaban, Asperger, que son, personas que, que tienen, el lenguaje, que comunicación verbal, verbal, pero, muchas veces, su comunicación, no tiene sentido, no tiene, intención comunicativa, sino que, es solo, repetitivo, y así, pero bueno, ahora, me parece, que la clasificación, actual, es mucho mejor, aunque es muy general, porque, ese, eso, el, el espectro, del autismo, verdad, más o menos, eso podría decir yo, con respecto a, a, cómo entender un poco, el autismo, que cuesta mucho, en realidad, sí, 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 supongo, el, y, en tu libro, narrás, experiencias, acerca de, de, de todo este proceso de vida, de Juan Diego, lo que pasa, es que, eh, el, ser papá, de un niño, con autismo, con, ser padres, así, con, con Patricia, verdad, eh, es una experiencia, yo, tengo, eh, dos hijos mayores, uno que tiene, 19 años, el otro tiene, 31, son mucho mayores, eh, y Juan Diego, pues es mi tercer hijo, pero para Patricia, es su primer hijo, su único hijo, entonces, yo he tenido experiencias previas, de cómo ha sido, criar otros niños, y la experiencia con Juan Diego, es una experiencia, totalmente, distinta, y, que me ha enseñado, muchas cosas, nos ha enseñado, muchas cosas, a nosotros, de la vida, verdad, entonces, lo que pasa, es que, quiera que no, uno como escritor, tiene ahí, pues una sensibilidad, que, que se va acumulando, entonces, ahora que Juan Diego, va a cumplir 10 años, que los cumple en septiembre, a mí me pareció oportuno, hacer como, en principio, una catarsis propia, de lo que ha significado, de lo que ha significado, todos estos 10 años, y también, escribir, la historia, desde el punto de vista, de los padres, para, en algún momento, compartirla, y, no sé, uno, puede ponerse pretencioso, piensa uno, que puede servirle, de algo, a alguien más, que esté en la misma situación, leer, las experiencias, de otra persona, y, ahí, sí que pretencioso, pues también, por eso, en última instancia, lo, lo publico, para, para, en primera instancia, pues es, catártico, en segunda instancia, y en última instancia, pues es, también, para compartirlo, y, también, es como para, dejar una constancia, de, en algún momento, Juan Dios, lo puede leer, y, y, para que, aprenda, como vea, como ha sido su vida, verdad, como, entonces, el libro, es, una especie, de, de crónica, vivencial, en donde, yo, parto, desde, unas consideraciones, propias, acerca de, la vida, y, la rutina, de la vida, y, luego, de ahí, pues me meto, al tema, del autismo, yo, tengo aquí, el primer capítulo, del libro, que, no es muy largo, en realidad, porque son pequeños capítulos, yo, no sé si querés, que, que lo lea, claro, que más o menos, entendamos, el, el, el contexto, de lo que estoy hablando, el primer capítulo, del libro, se llama, la rutina de la vida, voy a quitar los lentes, porque no miro, con, con lentes, dice, cuando Juan Diego, se despierta, por la mañana, el mundo, su pequeño mundo, la casa, en la que vive, con sus padres, empieza a girar, a su alrededor, su día, inicia, con rutinas, y termina, con rutinas, tiene que completar, los pequeños pasos, antes de pasar, a los más grandes, cada serie, de cosas, por hacer, es parte, de otra mayor, si algo falla, o interrumpe, del proceso, se descompensa, sensorialmente, y viene, el aparente, berrinche, aprieta, los dientes, y los puños, hace ruidos, que podrían parecer, de enojo, la sensación, es inexplicable, no se sabe, exactamente, lo que siente, algo cercano, a la frustración, tiene casi, diez años, y no habla, dice, algunas medias, palabras, es necesario, conocerlo, a fondo, para poder, interpretarlo, de un grito, hace saltar, a la mamá, de su cama, el papá, se levanta, más temprano, si se asoma, a la puerta, de su cuarto, para saber, qué necesita, recibe, el rechazo, en ese momento, él quiere, a su mamá, así, lo establece, la rutina, de la mañana, es fácil, y muchas veces, cómodo, quedar, atrapado, en las rutinas, desarrollarlas, automáticamente, sin mostrar oposición, nadie, quiere, que la situación, se descontrole, y termine, en gritos, o llanto, el ser humano, está hecho, de rutinas, pequeños, o grandes procesos, que se cumplen, día a día, levantarse, a la misma hora, revisar el teléfono, hacer ejercicio, quienes lo hacen, entrar, al baño, lavarse los dientes, tomar la ducha, cambiarse, desayunar, cereal, fruta, huevos, café, de igual forma, todas las mañanas, vivir la vida, con pequeñas variaciones, esperando, los días festivos, o las vacaciones, para salir de la rutina, repitiendo el paso a paso, sin siquiera, percibirlo, sintiendo molestias, inexplicables, si algo no sale, como siempre, si por algún motivo, no hubo café, o cereal, hace falta, experimentar, la sensación, de pérdida, de un objeto, apreciado, de esos que se usan, de forma cotidiana, para saber, en mínima medida, lo que Juan Diego siente, al no poder, completar, algún paso, de la rutina, establecida, por sus necesidades, sensoriales, su lugar seguro, es aquel, en donde puede decir, abre, abre, para que la mamá, corra las cortinas, abra puertas, y ventanas, deje entrar la claridad, y él pueda empezar el día, luego vendrá, el ritual, de ir del segundo, al primer nivel, de la casa, de revisar, que todo haya amanecido, justo como lo dejó, la noche anterior, que el padre, esté levantado, y haya hecho, su parte de la rutina, que esté sentado, frente a la computadora, del estudio, o preparando, algo de comer, en la cocina, para que no se atraviese, en su camino, mientras se cambia, la fecha del calendario, de pared, y se anote, en una pizarra, para que no interrumpa, los primeros pasos, de la mañana, el abrazo, y beso, de buenos días, vendrán después, las leves diferencias, se dan, en las fechas de descanso, cuando no hay, actividad escolar, entonces, se permite, pequeñas libertades, que son parte, de otra rutina, la de los fines de semana, o días festivos, serán pasos distintos, que repetirá, cuando llegue otra vez, el sábado, y el domingo, de nuevo, la semana santa, o las vacaciones, de fin de año, Juan Diego, tiene poco menos, de 10 años, y fue diagnosticado, con trastorno, del espectro del autismo, cuando tenía, un año, y nueve meses, ese es el primer, capítulo del libro, y luego, el libro, sigue un recorrido, más o menos, cronológico, sobre los primeros meses, de vida de Juan Diego, sobre los indicios, que seguimos, que vimos, antes del diagnóstico, luego, pues, el diagnóstico, qué hacer, después del diagnóstico, algunas consideraciones, acerca del autismo, después, cómo, qué hacer, cuando buscamos, ayuda externa, porque, obviamente, no puede uno, solo, como, se necesita la ayuda, de personas, con experiencia, en el tema, claro, y así, van los capítulos, menciono, un capítulo, sobre conocer, lugares nuevos, que es, algo muy complicado, en el tema, del autismo, verdad, y, después, el tema, de la descompensación, sensorial, que es lo que, a mí me parece, más apremiante, en el tema, del autismo, a otras personas, les parecerán, otros temas, pero a mí, cuando se habla, de descompensación, sensorial, es algo, muy difícil, de explicar, pero es, más o menos, cercano, a la sensación, que uno, tiene, cuando, hay algo, que, que no pudiste hacer, por ejemplo, tenías que, no sé, ver, un programa, de televisión, a cierta hora, o el partido, de fútbol, que está jugando, ahorita, Brasil, contra Chile, entonces, es una sensación, así como, de pérdida, de frustración, de que hace falta algo, pero, no sabemos explicar, qué es lo que, exactamente, siente Juan Diego, él no nos puede decir, no, y a veces, esa frustración, llega a un nivel, de, como no puede, explicarlo, a un nivel, de llanto, y es un llanto, que puede ser, incontrolable, y de horas, entonces, es muy, muy complicado, el tema, de la descompensación, sensorial, y luego, hablo sobre la casa, y las cosas permanentes, con el tema, del autismo, y por lo menos, en nuestro caso, hay cosas, en la casa, que están ahí, porque Juan Diego, no permite, que las quitemos, y a veces, uno, bueno, elige, qué batallas, pelear, y qué batallas, no, verdad, porque, si es algo, que no me molesta, que no me va a hacer daño, ni a él, ni a nosotros, pues bueno, que se quede ahí, verdad, esas cosas, las menciona en el libro, aquí por ejemplo, en el escritorio, donde estoy, solo para ponerles, un ejemplo, hay un rompecabezas, que tiene, cuatro, cinco años, de estar ahí, puesto, y no lo podemos retirar, porque él no, no, no quiere, ya no juega con él, pero él lo quiere tener ahí, yo un día, me quise a poner, me quise poner a enseñarle, a hacer figuritas de papel, como esta, y entonces, hice unas cuatro figuras, y ahí están, tienen ya, bastante tiempo, más de un año, dos años, de estar ahí, y no las podemos quitar, porque él quiere, que ahí estén, y como te digo, podríamos trabajar, y decir, Juan Diego, vamos a quitar esto, luego de un, estira y encoge, de algunas descompensaciones sensoriales, podríamos llegar a, a retirarlas, pero hay veces que, que uno dice, bueno, eso es tan cansado, y no, y no vale la pena, verdad, no me está haciendo esto, no me está haciendo daño, entonces, pues, ahí está, en el libro, también narro, por ejemplo, entre las cosas, que Juan Diego, ha tenido que aprender, es a golpear, las piñatas, con el palo, verdad, eso es algo, que casi todos los niños, lo hacen por intuición, verdad, o sea, es, y los papás, incluso el primer año, ahí están los niños, pegándole a la piñata, algunos más violentos, que otros, es un ritual, bastante sábico, ese de la piñata, verdad, porque, se trata de despedazar, al personaje favorito, del niño, pero bueno, para ayudarle, en su, en su, en el desarrollo, de su habilidad motriz, le compramos una piñata, cuando él iba a cumplir, dos años, la colgamos, en un lugar de la casa, y la piñata, pues, lleva casi ocho años, de estar ahí colgada, ajá, entonces, y no la podemos quitar, él, incluso, tiene una posición, específica, la piñata, que si alguien la mueve, por, digamos, que uno pasa, y la topa, por casualidad, y se voltea la piñata, él cuando pasa por ahí, de inmediato, la vuelve a poner, en su lugar, ajá, son cosas del autismo, en realidad, que a veces, le pueden parecer, a uno, hasta graciosas, verdad, curiosas, pero, que también pueden generar, algunos problemas, verdad, si no se saben manejar, entonces, ese tipo de cosas, yo las, las, platico en el libro, hablo de, de los, la inclinación de Juan Diego, por los temas digitales, él es un nativo digital, por excelencia, verdad, y su relación, con la tecnología, pues, es, 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 es casi simbiótica, verdad, hay una relación, de maravilla, con la tecnología, como, todos los niños, que van naciendo, en esta época, y el libro, pues, se llama, escanear el mundo, porque, nosotros, a manera de broma, decimos, que Juan Diego, tiene un escáner, en los ojos, él, de alguna forma, no sabemos cómo, entra a un lugar, y se queda viendo, lo escanea, prácticamente, y luego, él, se fija la imagen, en la mente, y aunque pase el tiempo, él sabe cómo está ese lugar, en qué posición, estaban las cosas, entonces, eso, nos hemos dado cuenta, con el tiempo, porque, hay veces, que, quitamos cosas, de la casa, y él, empieza a preguntar, que dónde están, o bien, las mira en un lugar, en donde no estaban antes, y las vuelve a colocar, en el lugar, que las vio, y así, ese tipo de cosas, también, las pongo, en el libro, y, hablo de, otro tema, del autismo, que es el escapismo, los niños con autismo, tienden a, ser escapistas, salir corriendo, a soltarse de las manos, de los papás, o de la persona, que los está cuidando, y salen corriendo, es muy, es un, una característica común, hay un capítulo, muy especial, que, que bueno, todos son especiales, pero, hablamos de Kimono, Kimono, es el, el perro de Juan Diego, y Kimono, fue el primer perro, eh, de asistencia, adiestrado para niños con autismo, que hubo aquí en Guatemala, por casualidades de la vida, a Juan Diego, le correspondió, eh, eh, que la fundación Guayvi, le asignara al perro, esa, ahí está la historia, en el libro, de Kimono, Kimono es un perro, que nació en Barcelona, lo trajeron de allá para acá, lo entrenaron en Guatemala, y, eh, está entrenado, específicamente, para trabajar con Juan Diego, eh, para asistir, a un niño con autismo, le ayudó, actualmente ya está retirado, del servicio, se jubiló, el perro, se la pasa durmiendo, cuando estaba, como perro de asistencia, de Juan Diego, actualmente es su mascota, es un perro hermoso, la verdad, es un perro muy, muy, es que está muy bien, adiestrado, y además, es un perro labrador, que, que son muy inteligentes, esos perros, entonces, eh, el perro le servía, como de ancla, cuando él caminaba, con un, una especie de chaleco, y unas correas, que se ponía, tanto al perro, como al niño, se anclaba, y servía para, para, modular, el ritmo, de sus pasos, y para ir corrigiendo, la forma en que caminaba, cuando yo era muy caótico, cuando caminaba en la calle, él hacía, caminaba de esta forma, y con, con la asistencia, de kimono, eh, pudimos, ayudarnos a, ayudarle a que, ahora, pues, camina de forma normal, verdad, y todo, le ayudó mucho, pero, con eso, eso es una historia, muy especial, también es una historia, aparte, porque en Guatemala, no hay una cultura, de perros de asistencia, y menos, de perros de asistencia, para un niño, con autismo, eh, aquí, puede ser, que se conozca, el perro lazarillo, verdad, pero, alguien, mira a un niño, con un perro, en un centro comercial, en un restaurante, en algún otro lugar, y en muchos lugares, no lo dejan entrar, nosotros tuvimos, que hacer gestiones, en varios lugares, para, mandar cartas, y todo, para que dejaran, entrar a Juan Diego, con el perro, y, eh, entonces, ya, logramos entrar, a restaurantes, de comida rápida, a otros restaurantes, esa, eh, incluso, no sé si, conoces el club, o has oído, el club, la montaña, lo he oído, pero nunca, el club, la montaña, entrar al perro, verdad, y aún así, tuvimos la resistencia, de algunos socios, que no querían ver al perro, ahí en el, en fin, que fue todo un trabajo, de, de concienciación, que, que se hizo, con el perro, y con el autismo, verdad, y eso, pues, está narrado, ahí en el, en el libro, y, temas como la comida, que, que algunos niños, pues, la, la rechazan, y, el tema de la familia, la relación que tuvo, con su abuelita, una enfermedad, que pasamos, o sea, un, 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 una etapa muy dura, que a Juan Diego, le dio la neumonía, y hubo que hospitalizarlo, y, después hablamos de, hablo de la, tanto de la motricidad, de la inclusión, el tema de la inclusión, es un tema, muy, muy complicado, también en Guatemala, y, no solo para los niños, con autismo, sino para los niños, con discapacidades, distintas, verdad, los colegios, volvemos al mismo tema, de lo precario del país, verdad, o sea, que, la educación pública, es, una educación, totalmente precaria, verdad, abandonada, por el gobierno, y luego, los padres, que podemos tener, algunas posibilidades, de acceder a la educación privada, y, pues, lo hacemos, y, en el asunto, de los niños, en este caso, de Juan Diego, con autismo, se tiene que seguir, un proceso, de inclusión, en donde el niño, puede estar, o no estar listo, para entrar a un colegio, de niños típicos, se le llama, neurotípicos, entonces, tratamos de seguir, ese proceso, para incluir a Juan Diego, en un colegio, de niños neurotípicos, creímos, creímos, que la interacción, con niños, que, y, y, cuando nos hicimos, a buscar un colegio, según nosotros, era solo llegar a un colegio, porque, hay, hay un reglamento, ahí, que dice, que los colegios, tienen que, tener un cupo, para niños, con discapacidad, pero, resulta, que visitamos, varios colegios, y, decía, lo primero, era, mire, fíjese, que sí, tenemos, tenemos, aquí, el colegio, acepta niños, con discapacidad, pero mire, que ya está lleno el cupo, entonces, es una forma, muy, diplomática, de cerrarte la puerta, verdad, porque, nos lo dijeron, siete, ocho colegios, entonces, finalmente, encontramos uno, que, afortunadamente, ese, ha sido el colegio, ideal, para Juan Diego, lo que pasa, es que, está algo retirado, de donde vivimos, pero bueno, sopesando eso, pues, ahí ha estado, Juan Diego, desde kinder, y ahorita está, en tercero primaria, y va avanzando, en el, en su nivel escolar, y, pues, el tema de la inclusión, es bien, bien difícil, la verdad, porque, además de eso, el colegio, nos dijo, bueno, sí, lo, lo aceptamos, pero mire, necesitamos que haya, una persona especializada, en el tema, que esté, con él, durante toda la jornada, de clases, entonces, eso eleva, el costo, del colegio, claro, pero de manera dramática, verdad, porque hay que pagar, a un especialista, para que acompañe al niño, y, son cosas, que no todas las familias, se pueden dar el lujo, de costearlo, exactamente, hay muchos sacrificios, que se tienen que hacer, en función de eso, pero, pero no es, la intención, hablar de los beneficios, sino más que todo, de las acciones, verdad, entonces, la inclusión, qué bueno fuera, que, hubiera, el gobierno, tuviera escuelas, en cada zona, en cada, sector, para niños, con, con discapacidades, verdad, pero no hay, ni siquiera, para, para los niños, neurotípicos, menos para, para las minorías, verdad, entonces, el tema de la inclusión, es muy, muy complejo, la verdad, y bueno, pues, eso es más o menos, el, en sí, el recorrido del libro, que, que hablo de todos estos temas, y, hablo del colegio, de la inclusión, del autismo, también tengo un, un episodio, dedicado a la pandemia, porque la pandemia, cambió todo, la pandemia, de golpe, nos dejó, sin mucho, de lo que se había trabajado, con Juan Diego, por ejemplo, en el tema, de la socialización, que es de lo más difícil, del autismo, porque hay niños, que no les gusta socializar, que no les gusta, que otros, entonces, la pandemia, lo cortó de tajo, verdad, o sea, que, y ahora, pues, no podemos llevar al niño, a reuniones, no podemos llevarlo al colegio, ha tenido que acostumbrarse, al, a las, a la tecnología, también, verdad, al MIT, al Zoom, a otro tipo de reuniones, y pues, la pandemia, complicó mucho, para muchos padres, para todos los padres, digamos, en general, y no, digamos, para los padres, que tienen hijos, con discapacidad, hablo del lenguaje, que es el principal hándicap, que tiene Juan Diego, que a sus 10 años, pues, todavía estamos tratando, de, de ver cómo desarrollamos, su lenguaje oral, o si no, otras formas alternas, de comunicación, verdad, porque, porque, estamos, conscientes, de que eventualmente, puede no desarrollar lenguaje, pero, buscamos, formas alternas, de comunicación, como por ejemplo, que aprenda a usar, bien, bien el WhatsApp, para, escribir, y mandar, sus propios mensajes, en el caso de que, eventualmente, no desarrolle el lenguaje, verdad, y otras formas, como, por medio de fotografías, figuras, él, descubrió Google Earth, y con Google Earth, le ha servido, como herramienta, para, mostrar los lugares, a los que quiere ir, a los que fue, a los, entonces, de repente, quiere volver a un lugar, y lo busca en Google Earth, y nos señala, verdad, y nos dice, entonces, nosotros también tratamos de interpretar, ah, ¿quieres ir ahí? sí, entonces, se vuelve una comunicación, así, un poco, alterna, verdad, y, pues, pero ese, y, y así, ese es, prácticamente, el libro, en el que, hablo de todas estas cosas, temas propias del autismo, propios del autismo, y, y, bueno, de lo que ha sido, la experiencia, hermosa, y dificultosa, de, de criar un niño, con, con autismo, con autismo, ah, no, excelente, un poco, bueno, un poco lo que decías, que quizás no era, por pretender, aconsejar a nadie, sino que es, son experiencias, inclusive, para este tipo de comportamientos, así como, porque parte del desconocimiento, hace que, por ejemplo, eso, verdad, bueno, pero va a entrar con un perro, pero no es un perro lazarillo, entonces, no, sáquelo, pero es por, por el mismo desconocimiento, así que, esfuerzos como el tuyo, de, de poder plasmar en un libro, son realmente valiosos, ahora te voy a preguntar, a, donde lo pueden adquirir, solo voy a mostrar, algunos mensajitos, bueno, de Verena hasta Cuy, saludos Verena también, y a, y a Luis Oswaldo, hasta, hasta San Andrés, DCR, Johanna, envía saludos, Ramo, Ramo Salvin, mencionó un muy buen tema, y aquí hay un mensaje de Anita y Melda, pero este está muy largo, o sea, lo voy a mencionar, lo voy a leer, pero no lo puedo poner, porque si no, no está, pero bueno, Anita, este, es una docente, que vive en, en Petén, y, en el mensaje que manda, dice, que interesante, gracias por, este, compartir, sin duda, es un tema, que debemos abordar, y aprender desde la experiencia, sin duda, y de aprender desde, desde esta experiencia, que sin duda, nos ayudará, personalmente, trabajé con personas autistas, poco a poco aprendí, yo conocí dos chicos, con procesos logrados, uno con 18 años, y otro con 15, un misterio cada uno, evidentemente, cuando les conocí, ellos ya eran, relativamente sociales, era difícil entender, o imaginar esa historia, impresionante conocer, la historia de cada uno, y gracias por, contar, desde la historia, que nos compartís, y bueno, ahora, el último mensaje de, Ramos, Angelita, saludos, hijo, es mi mamá, a bueno, pues, muchos saludos, Angelita, bueno, y para, a bueno, otro mensaje, Evelyn Santos, una labor admirable, y llena de amor, saludos, y un abrazo, para adquirir, el libro, donde, el libro, como te decía, es una edición de autor, y yo, lo, lo promociono, y lo distribuyo, o sea, que el libro, me pueden contactar a mí, y, y yo se los mando, a la dirección que, que me indiquen, para contactarme, pues, puede ser por medio, de, de mi página de Facebook, por mi medio de usuario, de Twitter, o bien por mi teléfono, mi teléfono, lo voy a mencionar, es 49862345, lo apunto acá, para que, aparezca un poco, 4986, esperemos que no lo cancha, un extorsionista, o si querés damos el Facebook, nada más, igual, está bien, mi Facebook, es Fernando Ramos, y, y luego, mi cuenta de Twitter, que esa si es, mucho más conocida, es, Fernando Ramos B, bueno, un mensaje, ahí, en cualquiera, de esos dos lados, yo, me dan su dirección, y yo se los mando, por medio del mensajero, la verdad, es que el libro, vale 80 quetzales, más el costo, del envío, el, los mensajeros, tienen ya, sus tarifas, ahí, para cada lugar, verdad, o sea, que, en general, para los lugares, más céntricos, cobran 25 quetzales, ya cuando es Villanueva, carretera de El Salvador, zona 18, cobrar un poco más, verdad, pero, ese es un costo, creo que no está en mi, no, no lo pongo yo, eso lo pongo, el precio del libro, ah, bueno, Fernando Ramos B, solo que todo junto, verdad, ah, bueno, ah, sí, claro, sin espacios, sin espacios, a ver si lo puedo componer, por eso decía desde el inicio, que yo tengo, ahí me mantengo, en Twitter, ah, sí, he visto, eh, que decía, allí, porque tengo, sí, tengo problemas con la tecnología, yo, y bueno, eh, a la página de Facebook, Fernando Ramos, un comentario más, eh, Ramos Alvin, pregunta, y si es a Jutiapa, es que ahí lo tendría que mandar por Cargo Expreso, verdad, y Cargo Expreso, cobrar con entre 40 y 45 quetzales, ah, bueno, entonces, Ramos Alvin, pues más o menos saldría como 120, 125, verdad, por, por el envío, por el costo del, del libro, eh, pues muchísimas gracias, Fernando, por, por tu tiempo, es mi sobrino, ah, es mi sobrino, ah, bueno, bueno, pero igual, sí, cobrarle, no, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por la enriquecedora plática, es una conversación con mucho aprendizaje, eh, y bueno, eso que decía, verdad, y hace un tiempo hablábamos, hicimos una conversación con una, eh, autora uruguaya, que se llama Gabriela Persiante, que trabajaba con niños con, con baja visión, con ceguera, que hablaba del, del, los temas del, del braille, por ejemplo, que decía como el braille era, desinteresado para los niños, entonces, aprendió a, a hacer libros, con, con aroma, con texturas, más llamativos, y todo, y, y son esfuerzos muy, muy grandes, eh, y el tuyo, es un esfuerzo muy grande, también por compartir, bueno, aparte de tu talento, eh, y también del, del agradecimiento, porque, te puede conocer, después de haber leído las columnas, eh, de la, del cine, desde algún tiempo, eh, pero, eh, es un esfuerzo muy grande, para poder compartir esto, verdad, y más allá de, de, de la pretensión de uno decir, como les voy a decir algo, es, es la construcción colectiva, que se va haciendo, verdad, que es lo que, en algún momento, nosotros hemos, como organización, hemos considerado, que es, muy importante, el poder, tener esa construcción, desde la, desde la misma, identidad, que vamos formando, desde las mismas situaciones, que vamos viviendo, así que, muchísimas gracias, por, por tu esfuerzo, por tu tiempo, y por todo el, por toda la, la plática, que estuvo, sumamente interesante. Luis, no, gracias a ustedes, gracias, gracias, a vos, y al colectivo, Arranca Cebollas, por la invitación, y de verdad, de verdad, espero que, que haya estado interesante, la conversación, y, que haya, tenido más de algún aporte, verdad, en los temas, que, sí, 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 de verdad, muchísimo, el, el aporte, verdad, porque era lo que, leíamos también, verdad, en algunos comentarios, como también, se va, uno identificando con alguna situación, y se va interesando en eso, así que, que muchísimas gracias, por tu tiempo, a ver si todavía llegas a ver algo de Brasil, pero, pero nada, ha sido todo un gusto, poder conversar con vos. Está bien, gracias, Ivano, y, y, mucho gusto, la verdad, ha sido mucho gusto platicar con, con vos, y, y, espero que, que no sea ni la primera, ni la última vez, estamos siempre ahí a la orden, para cualquier tema, claro, podemos hablar de fútbol, también, podemos hablar de Twitter, podemos hablar de series, de televisión, de cine, ah, bueno, perfecto, ay, y aquí hay un último mensaje, ah, bueno, un último mensaje de Anita, Imelda Mazapolo, excelente, gracias, ahora sí lo compartimos Anita, porque el anterior nos tapaba, pero, este, ya lo pudimos leer, eh, así que bueno, muy buena noche, para todas las personas, que nos pudieron acompañar, Fernando, un abrazo, para Juan Diego, para tu pareja también, y, y, gracias a todos los que estuvieron ahí, escuchando y viendo, verdad, muy amables, bueno, que tengan muy buena noche, nos vemos pronto. y,